Roberto Acosta desmiente lo que Raquel Vargas hizo creer al público de que Roberto Acosta había reincidido en buscarla. Y deja claro que él está en su mejor etapa de su vida con Live Playtef. Saludos. ...de una fotografía que supuestamente yo he estado enviando unos mensajes. Pues les quiero comentar, esa fotografía no existe, es una fotografía falsa. De hecho, si usted se fija muy bien, es una fotografía que está completamente editada. Al ver esa fotografía, vengo, me presento a las autoridades para analizarla muy bien. Y si usted se da cuenta, bueno, usted la puede buscar porque hay muchas publicaciones acerca de esto. Pero si usted se da cuenta y si la ve a detalle, en esta foto está una fotografía donde está mi WhatsApp. ¿Verdad? ¿Verdad? Una fotografía que yo he utilizado en mi WhatsApp. Pero también está una fotografía en el mismo mensaje donde yo tenía una fotografía de mi Instagram de hace mucho tiempo. Pero lo hacen querer ver como que yo acabo de enviar esos mensajes. Pero lo más curioso, en la esquina de esa fotografía, si usted se fija, hay un mensaje en la esquinita donde dice usa tu mascarilla. Este es un mensaje que se utilizaban, utilizaban las compañías en la época de pandemia. Vaya, miren, quieren hacer ver como que yo he faltado unas medidas. Como ustedes saben, estoy pasando por un proceso legal. Dentro de ese proceso hay medidas para, bueno, salvaguardar, por decirlo así, ¿verdad? Pero para cuidar la integridad de las dos partes, de ambas partes. Pero entonces, lo que les quiero decir es que yo no he faltado en ningunas medidas. Nunca lo he hecho y, obviamente, nunca lo haré. Me quedo con una tranquilidad y se los digo con propiedad. Yo nunca he faltado a esas medidas. Miren, es un ciclo de mi vida, es una etapa de mi vida que ya lo cerré hace mucho, hace más de un año. Entonces, no tengo por qué ahora venir y estar incumpliendo estas medidas. Es que mucho se comenta, pues, de mi persona. Yo les recomiendo. ¿Quieren saber algo? Pregúntenme a mí. Hay muchos medios, hay mucha gente de que, bueno, ha emitido un juicio de esta persona, de este servidor. Y no me conocen. Mira, yo soy una persona dedicada a mis hijos. Amo a mis hijos. Son mi vida. Quien me conoce sabe que amo a mis hijos. Y están sobre todo. Tengo una fortuna de trabajar en una buena empresa. Tengo mi trabajo. Tengo muy buenos amigos con los que salgo a disfrutar, a pasarla muy bien. La paso chévere. Nos vamos de fiesta. Tengo una familia maravillosa de que me quieren mucho y me han estado apoyando mucho. Y también tengo una relación personal. Bendito Dios, tengo una relación muy buena y estable con Luis Peites. ¿Ustedes la conocen? Miren. Tengo una relación en la cual, bendito Dios, estoy tranquilo. Una relación muy estable. Se han hecho muchos comentarios de que tenemos alto, que nos llevamos mal. Nada que ver. Nada que ver. Lamentablemente, también a través, a raíz de todos estos mensajes, se ha visto ella también muy afectada. Y le han estado enviando muchísimos mensajes negativos. Pero entonces, lo que les quiero decir es que estoy bien. Estoy bien. Tengo mi relación estable. Reíse mi vida. También, dejen de andar comentando que estoy aquí, que estoy allá, que ando con uno o con otro. No, señores. Tengo una relación bonita y estable. Entonces, ¿qué les quiero decir? Yo estoy bien. Quien quiera conocerme, aquí está su servidor. Por favor, búsquenme sin ningún problema y dejen de andar emitiendo juicios que no son de uno. Gracias. Gracias.